Soy John Naysir, hago este video hoy 4 de julio día de mi cumpleaños. Soy de Turmero, estado de Aragua, estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad Simón Bolívar. Desde el 2009 pertenezco a la agrupación HPS, que se encarga del diseño y construcción del submarino Monoplaza. Ahí he desempeñado los distintos roles en la agrupación. Desde el 2005 pertenezco al movimiento juvenil Ancla Venezuela, donde me formé como persona y líder útil para mi comunidad. Ancla me ha brindado la oportunidad de vivir de cerca la realidad de distintas comunidades, ya que recorrió gran parte del país haciendo lo que llamamos campamento de misión. Actualmente lleva un proceso formativo de un grupo de jóvenes que está por finalizar. Y hemos tomado la tarea de hacer vida aquí en la comunidad de Vallefresco, donde estoy grabando el video, para ayudarlos a formar desde cero su propia parroquia y también sus propios líderes. Además, estoy ayudando en la iniciación del movimiento en los colegios cercanos. Esto lo hago porque creo en Venezuela. Y en los tiempos que estamos viviendo, creo que el trabajo de cada comunidad es fundamental ahora más que nunca. Es la esperanza que da más esperanza a este sueño que es Venezuela. Creo que debo pertenecer a LIDERA porque no han tenido una encrista entre ustedes, y han creado el movimiento nacional que tiene 35 años de vida. Y como representante de Turmero, tengo mucho que ofrecer. El que no vive para servir, no sirve para vivir.